La presentación del general Eduardo Alberto Ten, quien por causa ajena a su voluntad y propia de sus funciones no ha podido estar aquí presente, pero era su mayor interés. En cuanto a lo que usted dice del domingo, realmente, como bien dijo el doctor al principio, cuando leyó la comunicación, creo que ahí está bien expresada para que vamos a tomar la medida pertinente y se va a ir negocio por negocio, la comisión, para ponerle el espacio, el distanciamiento que deben tener cada quien que visite uno de esos establecimientos y el cumplimiento con el horario. Por otra parte, nosotros creemos que si las personas nos denuncian, nosotros acudimos a tomar la medida que se requiere, cómo se hizo con ese negocio, a sus órdenes, y estamos dispuestos cada día a dar el 100% para que la pandemia pueda ser eliminada en mayor tiempo posible. Muchas gracias. 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 Gracias.